Música 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 Buenas tardes Bienvenido Manolo Santos Buenas tardes, buenas tardes mi hermano Para mi es un placer y un honor estar aquí Con usted, con esa leyenda De la locución Si, si, gracias, el honor es mío, les reitero De verdad que pasó bastante Tiempo, nunca tuve la oportunidad Pero fíjese, ahora en el aniversario Del año 23 Llegó Don Manolo Santos Así es, no que tarde ni la dicha buena A mi me decían antes Es que el señor, como se llama el señor Me dijero que murió Don Silvio López, que Dios lo tenga en su santo seno Así es Que es cierto que tenía un contrato con usted Lo tenía amarrado No lo dejaba tocar En ninguna parte Es cierto Hacen eso un poquito Ahí Lo que pasa es que a veces Cuando Cuando la persona La persona es muy humilde A veces Pasan esas cosas Se deja como hacer un contrato Y no se da cuenta Y no había contrato Nada Si no Hay compadre Mi compadre Que era mi compadre De Sacramento Que él es el padrino de Ginés Ah, ok Mi hija mayor Y Él le escogió con el acordeón mismo Le gustaba la forma de yo tocar Yo lo compro Hacía como un margen que a él le gustaba Y para él Después de hacerse de las rosas Yo era el mejor acordeónista Que no era así Pasé mucho trabajo Atrás de él Porque era un pollito De trasqueo Donde quieren Donde quieren Quería beber Busca Manolo Exacto Pero que pasa Y compadre Si me dio a conocer Por muchos sitios Muchos lugares Del país dominicano Pero entonces había algo Que él nunca quiso Ayudarme Como se debe Él pensaba Cuando decimos El compadre No le dio la oportunidad De que usted Trascendiera Exacto Porque yo he conocido Muchos músicos Que tenían un patrón detrás Que lo apoyaba Exacto Que le compraban Porque lo ayudaban Económicamente En muchos factores Y siempre estaban disponibles Para él Pero le permitían Que se desarrollara Por otra vía Eso no ocurrió Con usted Conmigo Hubieron muchas oportunidades Que temiéndole a ella Usted sabe que era Un hombre De un carácter fuerte Y era bueno 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 amigo Aparte de eso A pesar de todo Era buena persona También Pero Muchas personas Que pensaron en mí Como apoyonistas Que querían armar Un proyecto Exactamente Cuando le llegaba El compadre Serio Realmente Decían Bueno Si hacemos esto Con Manolo Vamos a tener El Silvio De cabeza Ahí Mandando a tocar Y manera que quiera Porque ese fue un problema En la fiesta Como que dice Había que tocar Lo que decían Si usted Estaba en el ambiente Y decía Tóqueme la chiflera Eso no era No podía tocar Porque La gente le cogió Miedo Los dueños De los negocios Exacto De los managers Principalmente Le cogieron miedo A esa parte Ahí Y Pensaban en mí Pero se devolvía El interés Es importante Es importante Que la gente sepa Esto De este destacadísimo Acordeonista Que ha estado Falta de proyección De promoción Se conocen En el ambiente Los grandes Marineros Lo conocen Pero él estaba Concentrado Prácticamente A una sola persona Durante su juventud Prácticamente La pasó ahí Con él Y no le dejó Trascender Sin embargo Él ahora Tiene un manager Nuevo Cristian Corniel Se acercó a mí Y me dijo Papillon Yo quiero llevar A Manolo Santos Yo le digo Tengo muy buenas impresiones De él También Tengo muy buena impresión Según lo que me han contado Nunca he tenido la oportunidad La suerte para mí De verlo a usted tocar Pues yo soy un merenguero también Y me gustan los merengues De la corte Los merengues Igual que el difunto Y los merengues de línea Pero no dejo Uno no puede tapar el sol Con un dedo Y Y no dejar que usted toque Y complaca a otras personas Que le toque chiflera Que le toque un merengue Que picarones De brincadera ¿Tiene que haberle todo De la viña del señor? Para usted poder tocar Y trascender Usted no solamente puede tocar Esos merengues Tradicionales De Nicolora De Arsenio De Tartico De Pantol Si no que tiene que tocar Otro merengue Hay que innovar Hay que innovar Esa es la palabra Usted lo ha dicho todo La mujer caballero Miren ahí Ahí está Hablando un acercamiento A Don Manolo Santos El padre de Ginés De Ginés Santos ¿Y? Y de Ivano Santos Hay otro que toca Curdeón Porque la intermediaria Pero ella No tiene esa habilidad Pero sabe tocar Que es Nesty Esa es la intermediaria Pero parece ser Que a Ginés Le ha tocado Lo mismo que a usted Por herencia Exacto Así es Oigan señores Como que coincidencia De la vida Como se hereda Hasta eso Bueno bueno Que le vaya bien Cada persona Cuando está su mayor De edad Después de los 18 años De tomar el camino Que desee Así es Esperamos que le vaya bien Yo lo he visto Cuando un día Que le voy a ir a Ginés Allá Aquí ¿Cómo se llama? En Century Hace muchos años Hace como Cinco años Cuatro Por ahí Que fui un día Estaba allá Tocando Yo me estaba sorprendido Con esa muchacha Que toca mucho Mucho Y Ivana La diosa típica Esa no la he visto Ese es su nombre típico ¿Y dónde está Ivana? ¿Quién la maneja? No tiene Este muchacho Leo Esa es su bonita Además lo de Ibelice Estaba Era que estaba manejando Un grupo Que tenían ahí Pero no sé si Creo que no están tocando No están tocando Por ahora no Entonces está inactiva Exactamente ¿Usted cree que está disponible Para que un empresario La ve La observe Y pueda formarle Su agrupación Sí, señor ¿Le permitirán? ¿Quién manda a ella? ¿Quién es su novio? Su esposo No, hasta ahora No tiene enamorado ¿Qué edad tiene ella? Tiene 19 años 19 años Yo soy su padre ¿Se llama Ivana? Ivana Santo La diosa típica La diosa típica Sí, señor ¿Usted la recomienda? ¿Sabe que toca? Claro Ella aparece ahí En YouTube también Ivana Santo La diosa típica La pueden buscar en YouTube Sí, señor Sí, señor Yo tendría que hacer Un día Ir a su casa Y a un quioco Aquí con su nuevo manager Con Cristian Corniel Que usted toque ahí Un par de merenguitos Así es Para mi canal de YouTube Y también para atenderlo Aquí en la emisora Claro, claro Y que también usted me presenta Su hija ahí Para que toque Un par de merenguitos Así es Para que la gente A lo mejor Alguien se anima Y le hace su Le forma Su conjunto Así es Para el progreso Porque fíjese Hay una serie de muchachitas Ahora En agua En agua hay dos Vi otras tres muchachitas Las niñas Las divinas Que vienen subiendo O sea La cosecha de mujeres Nunca se acaba Nunca se acaba Y la cosecha de la cordialista Tampoco se acaba Tampoco se acaba Dicen que el merengue Está en el suelo Que va a caer Que tocan Bueno Y van a tocar Bueno Eso es así Y van a hacer Sus adaptaciones Dependiendo Al tiempo Que se está viviendo La juventud No le diga Hay que tocarle Su cosita Para que puedan venir Porque si tú Le tocas unos merengues Muy lentos Y no son del gusto De la juventud Tú sabes Que no va a contar Con su presencia Y los jóvenes Son los que están En el medio Nosotros Vamos un día Una fiesta Y duramos una semana Gustavo Resacado O también Los viejetes Vamos a la fiesta Pero no podemos Estar todos los días En una fiesta Hasta las 4 de la mañana Porque tenemos que trabajar Ustedes tienen Solo que van todos los días La juventud Ustedes No tiene Nunca grabó un CD No tiene algo preparado De un CD De merengues Abastaciones De otros músicos De otros autores Y suyo No tengo No tengo No tengo problema Usted lo que toca Son todos los merengues De Tapico De Haceno Haceno Cava De esa gente Yo tengo Mi propia composición Pero no está registrada Todavía Hay una Están sonando Como un homenaje A Andrés Martínez Hay otro homenaje A Eduardo Martínez Homenaje al compadre Juan Núñez Que está en YouTube Eso son música Y letra mía Muy bien Muy bien No, ese mismo Déjamelo ahí Por favor El micrófono de ahí Bien Pues muchísimas gracias Por su visita Yo espero que ahora Con este compadre suyo De nuevo Este compadre Que ha tomado la rienda Pueda Llevarlo a diferentes lugares Donde usted se promueva Ya vino por aquí Así va a otro medio A la televisión Le estoy haciendo un homenaje A mi compadre También Así Que también Lo vamos a sumar por aquí Bueno, pues con mucho gusto Aquí estamos a su orden Aquí siempre Le hemos dado la oportunidad A todo el que viene Tiene su oportunidad Así Y cuando se vayan en su gloria Bueno, que se acuerden de mí Que también Este programa De otro medio que pagar Le traigamos la carotica De la mirilla De la mirilla Gracias a usted Mucha suerte para usted Manolo ¿Dónde debe llamar? Atención Christian Para el que quiera una fiesta con usted Usted está disponible ya Para una fiesta donde sea Estamos disponible Por ejemplo Mi compadre está Encabezado Autorizado para la venta Para el proyecto También que vamos Vamos a organizar el grupo Como se debe A ensayar bien Para montar los temas Que usted dice Más o menos Que le gusta La juventud también Sí Si, tiene que tener Un par de temas De esos Para que la gente Vea que usted Es capaz Si usted es capaz De hacer Es una manera difícil De esos músicos Que han engrandecido 829 Dos par de tres 2157 Vamos a repetir Lentamente Para que lo anote Atención 829 Dos par de tres 2157 El número de mi compadre Cristiano ¿Cuál es su número? ¿Cuál es el número de tu compadre? 809 Tiene que tener Máñez Quítate la macarilla Cristian Siéntate aquí Allá a ver Por favor Vamos a pasar esto Por YouTube Para que la gente Vea después Este es Cristian El nuevo manager De Manolo Santos Un alumbrero Una estrella Atención a la gente Que me están oyendo En Agua Ahora mismo Atención a la gente Los merengueros De verdad Preparen Para que me lleven Para allá Manolo Santos ¿A qué lo van a hacer Suyo? Así como ha ido Pedrito Reynoso Que lo han hecho Va para allá Cada rato Carlito Almonte Va cada rato Para allá Y Narciso Que es el dueño De la plaza Esa es en Agua Atención Lleven a este señor Para allá Se lo estoy recomendando Atención a los merengueros Que están en Nueva York